La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través de su proyecto Red Productiva, implementa una actividad que genera mayor eficiencia en la producción de cebolla y ajo en la provincia de Loja. Para ello cuenta con el apoyo de la Agencia de Desarrollo, Adeloja, la Comunidad Tronco Quemado, del Cantón Zapotillo y técnicos de la industria lojana de especerías, ILE. Este proyecto se basa en el asesoramiento a los agricultores durante todo el proceso de producción, desde la preparación de terreno, entrega de insumos y fertilizantes y, en general, la aplicación de buenas prácticas agrícolas y la implementación de nuevas tecnologías en el cultivo de ajo y cebolla. USAID articula a través de Red Productiva varios actores importantes dentro de la región. La Agencia de Desarrollo de Loja, las Comunidades de Zapotillo, la Comunidad de Tronco Quemado, los productores y los técnicos de la empresa ILE, como la empresa ANCLA, que brinda toda la asistencia técnica para que los productores puedan desarrollar una propuesta más productiva en sus cultivos y esta empresa se encargará de comprar toda la producción de los agricultores, generando así una relación comercial de largo plazo. Entonces, se genera empleo, mayor productividad en estos agricultores, mayor riqueza para las comunidades y se fomenta un polo de desarrollo aquí en la región de Zapotillo. Tenemos que seguir avanzando más en la parte de capacitación, en la parte de seguimiento, en la parte de experimentación y la colaboración justamente de estas instituciones como Red Productiva a través de ILE, que es justamente la entidad que compra y comercializa el producto directo desde el productor a la empresa, creo que va a fortalecer más, mucho más la intervención de la empresa. Estoy seguro que lo que yo voy a producir, ya voy a tener el mercado para vender, entonces es una gran ventaja para nosotros como productores porque sería difícil si yo produciera y no tuviera dónde entregar, pero como ya tenemos el compromiso con la empresa ILE, que nos va a coger toda la producción que produzcamos nosotros. Gracias al proyecto, la productividad mejoró en más de un 100% y se redujeron los costos de producción mediante la implementación de mejores prácticas agrícolas. Todo el proceso ha beneficiado 110 hectáreas de cultivos y ha permitido generar ventas por casi 2 millones de dólares y crear 246 empleos.